Hola, mi nombre es Sergio y hoy vamos a hablar del sistema respiratorio. ¿Qué pasa niños y niñas? ¿Cómo estáis? Bueno, nada, daros las gracias a todos por el apoyo al canal. La verdad que hemos llegado a los 500 ya y no sé. La verdad que en ningún momento me esperaba yo llegar a decir eso. Pero bueno, aquí estamos, ¿no? Que bueno, ya está, eso. Muchas gracias a todos, de verdad, por todo el apoyo que le dais a los directos y a los vídeos. Que voy subiendo por aquí. Y nada, eso. Muchas gracias, hemos llegado a esas cifras después de tres añitos. Sus más y sus menos, pero bueno, hemos llegado, ¿no? Que es lo importante. Y nada, eso. Muchas gracias, de verdad, por estar ahí siempre. Y nada, un besito muy fuerte a todos. Un abrazo muy fuerte. Desde donde estáis. Y nada, nos vamos viendo estos días, por ahí, ¿vale? Venga. Lo he dicho. Muchas gracias a todos. Como siempre digo. A todos los que hayas estado, a todos los que estés y a todos los que vayas a estar. Tened cuidadito. Cuidarse mucho, cuidar los vuestros. Y nos vemos próximamente. Nos vemos, señores. Grandes. Hasta la próxima. Adiós. 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 Adiós.